Hola. Soy Animal World. ¿Sabías que qué existe este cetáceo? ¿Lo conocías? Las orcas. Estos cetáceos son los mayores depredadores de los océanos, llegan a pesar más de 5 toneladas y medir hasta 9 metros. Conocidas como orcas o también con el temible nombre de ballenas asesinas se trata de la especie incluida en la familia de los delfines más grandes del mundo. Su característica más representativa es la leta dorsal, que puede llegar a medir 1,80 metros y se queda. Atrofiada cuando permanecen en cautiverio. También es muy peculiar el color blanco y negro que cubre su cuerpo que de una forma única identifica a cada individuo. En la dieta de las orcas se incluyen desde leones marinos, focas, pingüinos, calamares, pulpos, tortugas hasta tiburones. Se trata de unos animales bastante longevos que viven entre 60 y 90 años y habitan en todos los océanos del planeta, aunque tienen cierta preferencia por las aguas frías. Son animales inteligentes que han desarrollado un ser humano.